En su discurso del 15 de septiembre, Daniel Ortega vociferó contra los opositores, a quienes llamó cobardes, traidores y víboras. El mandatario advirtió que ya no habrá más perdón y amenazó con penalizar con cadena perpetua. La supuesta valentía del mandatario fue cuestionada por opositores y analistas, quienes se burlaron del dictador, a quien señalan de cobarde por mantenerse resguardado en su búnker de El Carmen y no dar un paso sin las decenas de escoltas, paramilitares y carros blindados. El brasileño Pablo Abrao no continuará en el cargo de secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras las presiones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien negó renovarlo en el puesto alegando una serie de denuncias en su contra, lo que desató una crisis entre ambos organismos. Mediante un comunicado, la CIDH anunció su decisión de llamar a concurso para seleccionar a la persona que ocupará el cargo de titular de la Secretaría Ejecutiva del organismo. Tras conocerse esta convocatoria, Abrao se despidió del cargo por medio de una carta pública, en la que expone su rechazo a las denuncias en su contra, revela aparentes extralimitaciones de la Secretaría General de la OEA y aprovecha para exponer un especial cariño hacia Nicaragua, país en el que estuvo en 2018 en una gira de trabajo en el contexto de la crisis sociopolítica. El exsecretario de la CIDH trajo a colación la serie de violaciones a los derechos humanos que cometió la dictadura de Daniel Ortega y que fueron parte del informe que presentó ese organismo a nivel internacional. Monseñor Pablo Smith, obispo de la diócesis de Bluefields, calificó de perverso y bestia los femicidios cometidos en contra de dos niñas de Molucucú en la costa Caribe Norte, por los cuales responsabilizan al sujeto identificado como Rosario Sosa Sendeno. El religioso tildó de insensible, incapaz e ineficiente a la policía orteguista, ya que la madre de las menores en dos ocasiones interpuso denuncia por abuso a una de sus hijas, pero no fue tomada en serio, lo que el religioso reprochó, aduciendo que las autoridades banalizan este tipo de casos, en especial en las zonas rurales de Nicaragua. Grupos orteguistas asediaron y atacaron a Pedradas, la casa del exreo político y líder universitario Bayron Corea Estrada, en la ciudad de León, donde únicamente habitan la madre y la abuela del joven opositor. Según el líder del movimiento 19 de abril, el acecho contra opositores se manifestó a raíz de las protestas realizadas hace una semana, con las que llenaron papeletas la mayor parte de los municipios del país, con la imagen de Daniel Ortega, lo que los grupos que se oponen al régimen denominaron Operación Preso 198.